¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Estoy haciendo este video porque estoy vendiendo esta caña. Es una caña marca Jilumis, modelo Streamdance Metolius. Es la Metolius de presentación porque es una caña que es más rígida. En este caso esta es de acción media. Es de 8 pies de 3 tramos para líneas número 3. Aquí tiene una pequeña pife nomás en el tubo. Se la estoy mostrando. Se ve algo de pegamento. Podría pegarla pero estaría haciendo trampa. Así es como está. El resto del tubo está impecable salvo en la punta. Que también tiene unas pequeñas raspaduras. Pero el resto está funcionalmente muy bien. La tapa también tiene algunas raspaduras aquí en la etiqueta. Pero se aprecia bien la marca, el modelo, la numeración, etc. Aquí en el Ritzit también por el uso del carrete unas pequeñas marquitas que no afectan en nada. La trucha se ve bien. El corcho también está impecable. Y aquí quería mostrarles que tiene unas pequeñas rayas. No sé si le alcanzan a notar muy suaves, muy cosméticas que no afectan la performance de la caña. El resto está impecable. Como pueden ver los ferrules, los pasadores. Les voy a mostrar todos los tramos para que se hagan una idea de cómo está la caña. Ustedes han visto mi canal. Saben cómo cuido mi equipo. Y esta caña está en perfectas condiciones. Salvo los que les he mostrado hace un ratito. Lo otro que pueden ver. Todos los pasadores están en prístinas condiciones. No está el epoxi quebrado o con trizaduras. No hay ningún pasador doblado. Y los ferrules también están en perfectas condiciones. El tercer tramo lo mismo. Comentarles que la estoy vendiendo en 150.000 pesos chilenos. Solamente para residentes de Chile. Y es posible para argentinos. Sin embargo, para el argentino va a tener que pagar el despacho a priori. Junto con los seguros. Y ellos se hacen cargo de los impuestos que pueda cobrar la aduana de su país. En el caso de los chilenos, el despacho es por pagar por correos de Chile o por turbús. Espero que este video les haya gustado. Compártanlo.